En cuanto al fallo de la justicia que obliga a la celebración de un debate, me parece preocupante, porque es un poco reemplazar la convicción política por decisiones judiciales. Es el excesivo poder de la justicia en la política y eso es despreocupante. Yo pensaría que lo ideal es que sea la ciudadanía la que haga presión y los candidatos de manera espontánea, sin presiones, sin una decisión de la justicia lo hagan. Yo creo que aquí estamos sobreutilizando a la justicia y me parece que esto hace pensar un poco ahí de nuevo. Así como hay una mediatización de la política, también hay una judicialización de la política y es que las controversias políticas que tienen unos espacios naturales, el Congreso, los debates en la radio, los debates televisivos en redes sociales, están siendo reemplazados por los juzgados. O sea, los políticos están acostumbrándose a debatir, a controvertirse, yendo a los juzgados. Entonces uno le dice algo al otro y lo voy a demandar por calumnia, lo voy a demandar por injuria y usted me interceptó a mí, entonces nos vemos en la fiscalía. Es muy grave porque aquí, insisto, se está perdiendo un poco la esencia de la política. Yo creo que una cosa es el debate jurídico de los alcances o las implicaciones que tiene un fallo de este tipo. Pero lo que nos lleva a la preocupación, por ejemplo, en mi caso como politóloga, es cuál es el debate general político institucional al que nos debe llevar precisamente que un debate se tenga que pedir o solicitar vía tutela. Digamos, lo que nos muestra este fallo es que evidentemente el candidato van a estar obligados jurídicamente, pero si pensamos en los efectos políticos, pues es necesario plantear otro tipo de discusión en donde si bien, como ya lo había mencionado y reitero, los debates no sirven para tener una mayor información sobre los candidatos, pues no es la única forma ni la más deseable y que nos lleva más bien a pensar sobre el ejercicio político, el ejercicio del debate público y cómo institucionalizarlo, por no decir regularlo, de forma tal de que haya un interés o una mayoría, digamos, abocada a plantear la necesidad de tener debates electorales, porque también lo que vimos en estos debates de estas elecciones es que, pues, sus audiencias no eran muy altas, los debates no hacían en horarios, digamos, deseables o importantes, algunos vía redes sociales, ¿no? Entonces, digamos, en parte es también plantear la discusión sobre la generalidad y la importancia en el marco de una democracia al debate electoral, pero no a través de un mecanismo como la tutela o de un juez que nos obligue a los líderes políticos a debatir. ¿Qué va a pasar después del fallo que obliga al debate? Pues que yo pensaría que el debate va a tener lugar, no creo que ninguno de los dos candidatos se vaya a exponer, va a ser un debate además muy polarizado, no creo que sean las circunstancias ideales, lo ideal es que los candidatos lleguen, digamos, por su voluntad, de manera autónoma, con la convicción suficiente, no mediante una decisión judicial. Entonces, me parece que va a haber una enorme expectativa por el hecho de que no ha habido debates. Los debates son importantes hacerlos porque es o dan una mayor información sobre los candidatos, la forma de gestionar los conflictos, la forma de transmitir sus programas y las decisiones políticas. Digamos, le pueden dar una información al elector, al ciudadano, sobre lo que puede ser su gobierno y la forma de gestionar, como ya decía, los conflictos y las situaciones que se pueden presentar. No hacerlos es afectar un principio básico de la democracia, que es la deliberación, la esencia de la democracia, entre otras cosas. La separación de poderes, el Estado de Derecho, el poder del pueblo y las elecciones. Está en la posibilidad de que se pueda deliberar, de que se pueda discutir, de que se puedan confrontar diversas posturas. La señal que se le envía a la gente cuando no hay debates es que hay propuestas irreconciliables, que no hay nada que discutir. Entonces es muy grave y además porque se afecta el principio de transparencia. La gente va ciegas votando por una persona y sin la posibilidad de comparar un poco aquellas razones que esa persona evoca para votar, no puede contrastarlo, compararlo con nada. Entonces ahí hay un problema desde el punto de vista de la deliberación. Que un candidato decida no participar de debates es muy grave. Sobre todo si se tiene en cuenta hoy la mediatización de la política. Cuando hablo de mediatización estoy hablando de la política gestionada, discutida, llevada exclusivamente a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación. Es grave porque los candidatos pueden pasar mensajes de manera directa sin confrontación. Entonces lo que pasa cuando un candidato, por ejemplo, lleva su mensaje a TikTok, a Twitter, a Instagram, es que no hay posibilidad de rebatirlo. Entonces cuando un candidato dice yo no voy a ir a debates, la ciudadanía se está privando de la posibilidad de controvertirlo. Pues las implicaciones serán para los votantes, los debates de una u otra forma sirven para reforzar o para tomar una decisión al respecto frente a los votantes. Eso tiene que ver, digamos, la decisión de los candidatos depende del momento, del timing político en el que estén y las consecuencias que puede tener no solamente para sus votantes sino para la ciudadanía en general y que, como insisto, los debates son un mecanismo para brindar información sobre programas pero también sobre estilos de liderazgo, pues, digamos, nos da un mensaje claro sobre cuál sería ese estilo de liderazgo al asistir o no asistir o al comportamiento en general de un político o de un líder dentro de un debate electoral televisado o en algún medio de comunicación. Bueno, pues empecemos por los efectos positivos. Estamos hablando de una competencia electoral que implica la elección del cargo popular, en este caso las presidenciales, pues, el más importante del país. Estamos tratando de escoger una persona, un programa, unos valores, unos estilos de liderazgo que son los que finalmente van a representar el gobierno en general. En segundo lugar, la capacidad de deliberación, la democracia, depende en buena medida de que se puedan confrontar las propuestas en disputa y, en tercer lugar, porque la gente puede comparar y tomar una decisión con un voto informado. Yo diría que lo único negativo, dependiendo de la forma como se desarrollen, es la descalificación, que se ha visto en el último tiempo en todo el mundo. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es un poco el centro de la mediatización política, la manera como los ataques personales han marcado la parada y, obviamente, en Colombia eso desafortunadamente también lo vimos en los últimos debates donde a veces no se discute de fondo, sino que nos quedamos un poco en descalificar a los respectivos contrincantes. ¡Gracias!